Calle Preparate a morir Calle si quiere vivir Ya te vino a buscar Calle que sabe callar Calle que vuelve a morir Sacha, carca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, Fuga, pides, pueblo, tiempo, gozo, nuevo, fósil, aire, ciego, lista, muerta, grito, viejo, plata, huesos, goles, baños, roñas, sueños, tibios, cielo, clase media, mugre, lengua, playa, vuelos, calles, furia, calles, falsas, calles, fuego. Calle que quiere volver Calle que vuelve a olvidar Que se ha aportado tan bien Que supo a quién entregar Calle que sabe decir Que ya te vino a buscar Calle que miente al hablar Que preparate a morir Calle que sabe callar Calle que vuelve a mentir Chancho, chancho, viejo, carca, centro, herpio, loco, monto, negro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla, trampa, gloria, negra, pibes, muertos, vota, buo, miente, roba, cura, ciego, Carne, carne, riza, tene, sexo, chiste, perro, trapo, útil, rojo, lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruedo. Gracias. 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 Gracias.